En este video vamos a continuar con esta funcionalidad del portafolio. Ya habíamos logrado que al darle clic se pintara. Ahora necesitamos que me muestre lo correspondiente. El tipo de trabajo correspondiente según la categoría que tenemos arriba. Voy a ir un rato aquí. Y de alguna manera tenemos que, ya, este es de desarrollo, este es de diseño, este es de diseño, este es de trabajo de desarrollo, fotografía, diseño, desarrollo, diseño, ya, ok. Vamos, de alguna manera vamos a identificarlos. Lo podemos hacer mediante una clase o lo podemos hacer mediante un atributo data. Vamos a hacerlo mediante, a ver, vamos a hacerlo mediante una clase. No, pero es que la clase, la clase se aplica para añadir estilos. Si yo no quiero añadirle estilos en este caso. Mejor funcionaría el atributo data. Entonces voy a poner data y le voy a dar, no sé, data category. Hasta aquí es lo que corresponde a la nomenclatura o la forma en la cual se deben escribir los atributos data. Estos atributos personalizados que uno puede crear con HTML5. Para la derecha del guión ya depende del nombre que le quieras dar. Yo le estoy dando categoría, entonces es data category. Este sería categoría development. Entonces esta categoría se lo daría, mira que lo estoy haciendo en la etiqueta LI, a todos los que sean development. A ver quién es, este no, este no, este sí, aquí le añado. Este no, este no, este sí, aquí le añado. Este no, este sí. Este ya, ahora este es de diseño. A los de diseño, ay que estoy haciendo aquí, les daré la categoría designing. Ya, design, entonces esta categoría para todos los que son diseño, que es esta, cuál más, esta, cuál más, no, esta no. Esta sí, esta sí, esta sí, y esta ya. Me faltaría solamente para una categoría que tengo de fotografía. Pero acá voy a darle fotografía. Ya están, todos tienen un atributo data para poderlos clasificar. Ya, ahora, de la misma forma, voy a a mis enlaces, añadirles un atributo data. A mis enlaces voy a darles un atributo data. Aunque también lo podría, lo podría colocar aquí, ¿no? Podría ser. Para aprovechar el hrf. Bueno, aprovechémoslo. Entonces, acá le voy a poner un all. Acá voy a poner un development. No sé, creo que hubiera preferido un atributo data, pero aprovechamos el hrf que está inutilizado. Aunque también podrían ver enlaces haber usado botones, ¿no? Y este va a ser fotografía. Ya. Ya estamos. ¿Estamos? Ahora sí nos vamos al javascript. Entonces, ¿qué quiero hacer con todos estos elementos? Ya hago esto. Y aparte, dentro de, después de haberle dado click a cada uno, cada uno de los elementos, voy a ejecutar una función que sea, no sé, mostrar categoría. Voy a dar showCategory. Yo voy a ejecutar una función, showCategory, quiere decir que debo haber creado una función por aquí, showCategory. Pero a esta función, showCategory, le voy a pasar un parámetro por aquí. Necesito pasarle como parámetro el atributo hrf. Entonces, voy a escribir aquí un e, un, perdón, un e no, un l, punto, getAttribute, si no me equivoco, attribute, getAttribute, y cuál es el atributo que quiero obtener, getAttribute, el hrf. Ahora, vamos a ver si eso funciona. Voy a, aquí como que traspaso un parámetro, voy a poner param, así como que parámetro, de parámetro, y voy a, acá, aquí simplemente darle un, un window alert, para que me alerte el parámetro pasado. A ver, vamos a ver si funciona. Solamente para hacer una comprobación, y que todo va, y que todo va bien. Param, me va a alertar el parámetro. A ver, vamos a darle click, lo fejo por acá. O sea, si hago click en All, debería alertarme la palabra All. Ya, muy bien, el parámetro. Está bien. Mira, me está alertando el parámetro respectivo. Ya está. Entonces, con esto, ya, esto si quiero lo puedo comentar, porque no quiero un alert a cada rato. Ahora, sí, voy a necesitar hacer un for each, pero de todos los LIs, de todos estos. De todos mis LIs que están dentro de la galería. Puedo añadirle una clase adicional a los LIs, pero ahorita no quiero hacer eso. Así que lo que voy a hacer es, es crear igual una variable. Gallery, no sé, gallery, gallery list, se me ocurre darle, los LIs de la galería. Le voy a dar un document.querySelectorAll, y aquí le daré .galleryLi, para que agarra todos los LIs de la galería. También lo pude haber hecho dándole una clase a los LIs, pero como hace un rato les dije, no le añadí clase a los LIs. Ya, entonces es gallery list, y a este gallery list es al que le voy a hacer, voy a, aquí dentro, voy a hacerle un, un for each, un recorrido. Ya, vieron que tan, todo este for each, que es tan útil. Y aquí, a este for each, bueno, acá puedo poner L nuevamente. Que ya no será este mismo L, porque acá estamos haciendo un recorrido en otro arreglo, pues en otro, en otro conjunto de elementos, ¿no? Y aquí es donde voy a añadir otro if, miren como lo aplico de forma repetida. Entonces voy a colocar, y voy a indicar aquí, si, si del L.data, Dataset.category Es igual, o sea, si su, si su category del L.I. Mejor dicho, si su atributo, datacategory del L.I. Es igual al parámetro pasado, ¿cuál es el parámetro que pasamos? Este, el param, ¿no? Entonces acá pondré Param ¿Qué quiero hacer? Voy a hacer con SL, quiero a SL Darle un Style Punto Display Block De lo contrario Else DisplayBlock, sabes que es para mostrar De lo contrario, será un display None Ya, en teoría ya está Era más fácil que la de arriba, creo Lo guardamos Refresco A ver, hago clic en Development Development Mira, solamente me muestra los de Development Development, Development Hago clic en Designing Solamente me muestra los de Diseño Designing, 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 Designing Hago clic en Photography El único que teníamos de Photography Y ya está Funcionando Y por defecto me marca a todos Por defecto me muestra a todos Pero no se ha marcado el All Hoy, ¿Qué pasó aquí con el All? Oh, ¿Qué pasó con el All? ¿Qué pasó con el All? Lo que Ah, entonces no terminamos Lo que pasa es con el All Es que Dataset Category El Dataset Mejor dicho El Dataset Category Que es el atributo Data Category Nadie va a tener el All allí Porque todos solamente tienen Mira O bien tienen Development O bien tienen Designing O bien tienen Design Bueno, o bien Development, Designing O Photography Pero en ninguno El Data Category es All Oh, ahí el pequeño detalle Entonces lo que debería ser aquí ¿No? ¿Qué debería ser? Pondría algo así ¿No? Pondría primero un If En todo caso Un If Si el Param Lo que llega a pasarse ¿No? Esto Es el All Es igual a All Bueno, pondría acá Igual a All ¿Qué quiero hacer? Bueno, agarré Haré un recorrido Y a mejor me copio Está aquí todo esto Haré un recorrido Y lo que voy a hacer Con los L Es directamente A todos Si tiene el All A todos Les daré un DisplayBlock ¿No? Un DisplayBlock Perdón Un L Style Style Punto DisplayBlock Y está Y de lo contrario Si no es igual a All O sea, es cualquier otra cosa Acá le doy un Else Y dentro del Else Más bien pondré esto Lo pongo así Orranadito Y ahora sí A ver, vamos a ver Guardo Vamos a ver Chin Development ¡Ey! La me logré ¿Qué pasó? Ya no está funcionando Algo hice mal La mejor forma De darme cuenta Que hice mal Es Inspeccionando Y voy a ir a Console Missing Falta Falta un paréntesis En la En la línea 46 ¿Dónde es línea 46? 46 46 Else Ya, pues porque Este ForEach Tiene un paréntesis Y aquí hay que cerrar Ese paréntesis De ese ForEach Y ahí está Ahora sí Ya ves Con todo Y bloopers Ahora vamos a ver Development Ya, todos development Sign in Photography All Me muestra todos All me muestra todos Sin distinción Ya, refresco nuevamente Claro Pero este no queda marcado ¿No? Lo podría auto ejecutar Es como simular un clic En ese elemento Para que quede marcado ¿Qué lo puedo hacer Mediante? Lo podría hacer aquí Después de haber hecho el recorrido Del ForEach De todos mis elementos Indicar que el primero Que es el primero De los portalinks Como selecciono el primero Como es un arreglo El primero será El de la posición Cero Y a él quiero ejecutarle Es como darle un clic Pero desde javascript ¿No? Entonces así no necesitamos No necesitamos que el usuario Dee clic Entonces Refrescamos Y mira Es como ya haberle dado un clic Ya quedó marcado Ya Funcionando Y ahora Si encima de esto A esto le aplicas El efecto del Sal.js Ya te imaginas El efecto visual Que va a tener ¿No? Listo Eso fue todo Funcionando O el todo Development Solo Development Designing Solo Designing Y Photography Solo Photography Ah ya Me dices Que quieres que le añada Uno más de fotografía Para que al menos sean dos Si no Bueno Al final Agarro aquí No voy a duplicar El de fotografía Al final Uno de fotografía Lo voy a poner al final Para que tengamos Dos trabajos de fotografía Ya Ya Al menos uno de fotografía Al final Ya Entonces vamos a tener Dos de fotografía Photography Ya están dos de fotografía Listo Eso fue Tener Y Gracias.